Bueno, aquí estamos efectivamente en el Estado Sucre, en nuestra querida Cumaná, acompañado de nuestro gobernador Luis Acuña, nuestro alcalde David Velázquez, los trabajadores de esta empresa del Estado venezolano, Festum, los compañeros Ríos Ventos, de nuestra Fuerza Nacional Bolivariana, los compañeros viceministros, bueno, dar un parte del despliegue. Hoy, como informara nuestro compañero el presidente Nicolás Maduro, se está activando el despliegue de los ministros responsables de las cinco regiones económicas que se han creado. Nosotros, en esta primera fase del despliegue, que tiene que ver con, bueno, la activación a su máxima capacidad de empresas claves en los sectores estratégicos de la economía nacional, los sectores de alimento, sectores de agroindustria, en los sectores de construcción, en los sectores industriales, en los 11 motores de la economía, hoy los ministros coordinadores responsables se han desplegado en las distintas regiones. Recuerdo que las cinco regiones creadas es la región occidental, con el ministro Marcos Torre, quien está desplegado desde la mañana ya, el ministro Iván Gil en la región llanera, el ministro Dante Riva en la región andina, el ministro José David Cabello en la región central del país, y nos corresponde a nosotros asumir directamente la región oriental. Hemos estado acompañados aquí, hemos estado visitando, en esta primera etapa de la ofensiva tenemos 102 empresas identificadas en los distintos estados y los ministros se están desplegando, nos hemos estado comunicando y vamos a estar informando al país algunos de los temas que hemos determinado en estas inspecciones. Acá, en el estado Sucre, nos hemos concentrado en la actividad de la alimentación. El estado Sucre es importante que se estepa, que es el estado que concentra el 70% de la actividad pesquera del país. Es un baluarte en el tema de la actividad pesquera y por supuesto un baluarte en el tema fundamental para nuestro pueblo, que es el tema de la alimentación. Ese 70% de actividad pesquera en el país es soportado por una poderosa infraestructura instalada para la actividad de enlatados de productos del mar, básicamente atún, sardina, pepitona y otros elementos para beneficio de nuestro pueblo. Estuvimos hace ya unas horas con nuestro equipo revisando el funcionamiento de la empresa AVE CAISA, que es una empresa que está aquí mismo en Cumaná, es una gran empresa, una gran capacidad de producción, es una empresa privada y estuvimos haciendo un recorrido por todas las instalaciones, con el equipo de dirección de la empresa, con los trabajadores, con los propietarios y estuvimos viendo sus capacidades, sus problemas y ya vamos a comentar algunos de esos. Nos vinimos inmediatamente a una empresa que es del estado venezolano, una empresa creada, recuperada por la revolución bolivariana, que es la empresa Festum.